Laura Glover, activista trans, realizó un mítin este sábado 16 de septiembre dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional, donde recordó la agresión que sufrió en días pasados cuando dos policías le solicitaron abandonar el baño de mujeres del recinto por no ser considerada una mujer. Durante la protesta, se pidió la renuncia de Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Los manifestantes hicieron una parada en la dulcería del lugar, donde Laura comenzó a repartir la mercancía a las personas que la acompañaron, acción que usuarios en redes han reprobado, pues comentaron que el encuentro fue con el fin de alzar la voz, no de saquear. Tras el hecho que causó revuelo en redes sociales, las autoridades del sitio le ofrecieron disculpas y se comprometieron a preparar al personal concursos en materia de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.